Mire, yo esa pregunta tendría que hacer al magistrado de la corte por qué dispuso su despido. Es una orden judicial, es como la policía. Usted verá que hay invitaciones, son órdenes que hay que cumplir, son disposiciones que habría que preguntarle a los responsables. ¿Es tu argumento que usted se puso? No, nosotros no apelamos, nosotros somos... Claro, tampoco. Parece que el sindicato ha presentado sus alegatos, que desconozco cuáles serán, no sé la justificación de ellos, pero nosotros somos ajenos a los despidos y reposiciones que son por mandato judicial. Estos 134 nuevos serenos, ¿se va a utilizar, digamos, algún tipo político? Porque de otros sectores se dice que van a ser del partido, ¿no? Nosotros no tenemos un partido político, nosotros queremos luchar por Trujillo, por la seguridad de Trujillo y a eso es a lo que estamos comprometidos. Los que vengan tendrán que ser capacitados, entrenados, perfeccionados para cumplir y atender los requerimientos que la ciudad, sin pensar en el partido político que ellos pueden tener. No, 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 no.